Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y para toda la colonia celuática son los hijos de Lama Y nos vamos para Iquitos con los hijos de Lama Y nos vamos para Iquitos con los hijos de Lama Y nos vamos para Iquitos con los hijos de Lama Y nos vamos para Iquitos con los hijos de Lama Y nos vamos para Iquitos con los hijos de Lama Y nos vamos para Iquitos con los hijos de Lama Y con los hijos de Lama Y nos vamos para Iquitos con los hijos de Lama Y nos vamos para Iquitos con los hijos de Lama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!